Hola, buenas tardes, soy Lorena Papaki, de recordarte siempre, y les quiero contar un poco de mi historia en este Día Internacional de la Mujer. Me dedico a hacer regalos personalizados para toda ocasión, y en este momento estoy empezando con un nuevo proyecto que es Capacitación para Mujeres, se llama Poder de Mujer, y es una consultoría para mujeres en primer lugar a dedicarse a esta área, que era la sublimación y corte vinil. Y entonces empezamos con el negocio, ya tenemos cuatro años con este negocio, justamente este año cumplimos cuatro años, y empezamos muy bien. Y algo muy chistoso es que yo lo empecé a ofrecer en el sector empresarial, íbamos a Networkings, la decimos, reuniones de trabajo muy, muy caras, en el donde incluía una visita en un lugar que, pues, los desayunos, las comidas que salían en 500 pesos más, lo que pagas por ir a ese negocio, y en realidad nunca saqué un solo contacto de ahí. Entonces empecé a acudir a reuniones de mujeres, y nos dimos cuenta de que ahí empezaron a caer los primeros pedidos y las primeras clientes. Entonces empezamos a acudir, y acudir, y acudir a este tipo de reuniones con muy buena respuesta, porque nos dábamos a conocer, empezaron a entregarnos los primeros trabajos, y pues siempre... Justamente, a raíz, bueno, yo tengo mi empresa que amo y adoro, y ha sido, es mi bebé desde hace cuatro años, estoy muy orgullosa de tenerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!